Bueno, estamos en la Hostería El Pedregoso. Este lugar que realmente, hay que decirlo, está bañado por un marco natural que si Dios ha puesto algo en la tierra, su mano seguramente se ha tomado un tiempito más para ponerlo aquí en la zona del lago Chelila. Carlos Borques es el titular de la Hostería El Pedregoso. Esta hostería que está emplazada en la cabecera sur del lago, ¿es así, Carlos? Exactamente, buen día, ¿cómo estás, Fabián? Exactamente, estamos en la boca del río Carleufo, o sea, donde termina el lago Chelila y nace el río Carleufo. Estamos, digamos, no en una isla, pero también de frente tenemos el río Pedregoso que es el que le da el nombre a la hostería. Estamos rodeados de dos ríos y un lago. Bueno, un marco que le da una posibilidad de disfrutar, de distenderse, sobre todo en una época como esta que el sol nos acompaña, a todos los turistas que llegan de todas partes del mundo, ¿no? De todos lados, pero te diría que el 70% es argentino, de Buenos Aires, un poco de Neuquén, no mucho de Chubut, es rarísimo, es raro tenemos estos lugares. También estamos cerca del Parque Nacional y creo que la gente llega hasta ahí. Están entre dos parques, ¿no? El Parque Nacional de Lago Puelo. Justo estamos sobre la ruta 71, o sea, a 13 kilómetros de la ruta 71 que va para el Parque Nacional de Lago Puelo. Carlos, hace más de 25 años que estás aquí en la hostería, prácticamente la forjaste con tus manos, y hoy, ¿cómo lo ves? ¿Cómo vivencias, pos-pandemia, si se quiere, la actualidad de la hostería de Tegredosa? O sea, todos los años es distinto, siempre hay eventos, la pandemia fue el año pasado, tuvimos incendios, siempre pasa algo acá en el sur, en estos lugares, pero sí, en realidad la gente siempre viene, la gente que busca la aglomeración de gente, o sea, no va a Bariloche, no va a Villa Langostura, viene a Cholila, Cholila es pequeño, es como no privado, pero hay más tranquilidad, fíjate que la ruta acá está lejísima, no hay ruido, a 12 kilómetros solo tenés el de algún motor de la lancha y nada más. Es muy famoso este río, ¿es cierto que es el río más corto del mundo? Es lo que dicen, la verdad que no sé, pero es lo que dicen, es el río más corto, y es uno de los más importantes, porque alimenta todo lo que es la cuenca, nace del glaciar, el lago Cholila, el río Carleufo y va para Rivadavia, todo parque nacional, o sea, si cortáramos acá es que secaríamos exactamente, así que es muy importante acá en la cordillera el río Carleufo. Pero aparte, son famosas a nivel mundial las flotadas buscando las truchas que recién pudimos observar, como había dos truchas ahí pugnando por algún alimento. Sobre todo porque, bueno, en esta zona tenemos el salmón encerrado, que no es el salmón del Pacífico, que muchos piensan, y es una especie que el pescador lo busca por todos lados, pero en la Patagonia hay dos o tres lugares nada más, y tenemos la suerte de que está acá en el lago Cholila y el río Carleufo. Carlos, ¿la hostilía cuándo nació? Nació en el año 93, 94, empezó a construirse, en fines del 94 ya empezó a funcionar como hostería. ¿Y contanos qué capacidad tiene? Tenemos capacidad para 18 personas, arrancamos, trabajamos temporada de pesca, desde el primero de noviembre hasta el primero de mayo. Son seis meses, durante 26 años venimos haciendo este trabajo, ya tenemos clientes de 20 años que eran niños, que ahora son, la gente viene con los hijos, es tradición, como una tradición, venir acá, la hostería es pequeña y... ¿Pero es tan tradicional la hostería que tiene? ¿Está sus libros de cocina? Tenemos un libro de cocina y en realidad fue una edición, teníamos un cliente, un señor, Álvaro, un señor colombiano, pescador, y tenía gusto por la cocina, le encantaba cocinar y un día dijo, podemos hacer un libro y bueno, hacía una idea loca, pero se hizo. ¿La cocina? La cocina de la hostería del pedregoso. ¿Y cuál es el plato? Tenemos carnes, pescados, no truchas porque... vos vas a pensar, bueno, están en el lago y todo, pero la trucha es el... el catch and release es lo que se practica acá, la pesca deportiva. Son platos, trabajamos con platos de la zona, sobre todo patagónico, todo lo que es patagónico, y los fines de semana, cuando ya hay más de 10 clientes, se hace nuestro quincho, no sé si lo viste, sí, creo que lo viste, el corderito patagónico a la cruz, que es un clásico, bueno, si venía a la Patagonia, venía a Cholila. Aparte de los vivos que están pastando ahí. Están acá porque son de acá del campo. Escúchame, Carlos, por allí no tanto el almuerzo, porque la gente sale, como podemos observar de fondo, a pescar, a disfrutar, a andar en kayak, a disfrutar esos pozones que son verdes, esmeralda, una transparencia infinita, pero a la noche se genera ese clima de familia, ¿dónde estuviste? Sí, 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 de hecho, bueno, se han hecho amistades y familias que viven en Buenos Aires, siguen hablando aún, porque, bueno, nuestro comedor es como el de una casa, ¿no? Atendemos como gente, como si fueran nuestros amigos o parientes que vienen desde Buenos Aires, y bueno, y la gente interactúa entre sí, y se hacen conocidos, porque aparte de compartir el cordero, el asado, se comparte el desayuno, hay todo en común, la cena, el parque. Recién estaban levantando el desayuno, podríamos decir un desayuno americano. Sí, 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 americano patagónico, sí, 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 pero con osito, queso, exactamente, vos estás aquí en la ventana del desayunador y haces 20 pasos y vas con tu café a ver cómo va a estar el pique ese día, a tocar el agua, o con el café, como había hoy una mañana un señor, con el agua hasta la rodilla, sí, 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 exactamente, bueno, en esta época, diciembre, el agua ya está más templada, ya hay gente. ¿Qué es el que se incluye en la feria? Nosotros tenemos, por ejemplo, la modalidad nuestra es dormir y desayunar, media pensión y pensión completa, nosotros cobramos por día por persona, la media pensión son 11.000 pesos, que no, no incluye bebidas, y la pensión completa es con el almuerzo, desayuno y cena. Normalmente la gente, en estos días, en verano, saca media pensión, nosotros al mediodía le hacemos una viandita y sale a recorrer todo esto. Y a disfrutar. Y a disfrutar, y nueve y media, diez, sean cansados, un baño, y a cenar. Porque si esto que podemos observar, la desembocadura del lago, realmente es un paraíso, el lago Cholila en sí, te permite la posibilidad de caminarlo, de recorrerlo, o con kayaks, llegar a playas que son paradisíacas, y cuasi mírcaras, ¿no? Sí, nosotros tenemos excursiones, bueno, nuestros guías de pesca, tienen las excursiones en lanchas, paseos en lanchas, tenemos cabalgatas, flotadas en el río Carril Leufu, y nosotros tenemos kayaks, que, pues ya estando en la hostería, tenés el acceso libre y gratuito de utilizar el kayak, para no quedarte acá instalado, y también está lindo también, no está mal, pero viste, si te vas un poco más gozado, y querés ir a, el lago es tranquilo, no es peligroso para nada, y salís a recorrer, el lago tiene 15 kilómetros de largo, un promedio de 3 o 4 de ancho, no es muy grande, pero pasás el día tranquilo. Te podés ir a la sepultadora del tigre, allí salen buenas piezas, siempre recordando de pesca y devolución. Pesca, el catch and release, la pesca y la devolución es, creo que todo el mundo lo respeta, porque esa trucha que pescaste este año, la podés pescar el otro año, con mayor tamaño. O como ha pasado, que también hay un par de pasajeros aquí, que es el segundo año, que vienen buscando la trucha que pescara el pozón, exactamente. Y se complica, a veces se van con él, este año no la podés sacar, pero es lindo volver y tener ese desafío nuevamente. Carlos, ¿cómo pueden hacer para contactarse con lotería, para poder reservar? Porque hay que reservar este lugar tan exclusivo, tan especial y tan accesible también, hay que reservarlo con tiempo, ¿no? Nosotros a fines de septiembre, a principios de octubre, ya tenemos el panorama de lo que son las tarifas, y como estamos seis meses, solo seis meses, ahí ya empiezan, abrimos la temporada, como para decir, las reservas. Fines de septiembre, octubre, ya arranca, podés reservar en, tenemos nuestra página web, es www.delpedregoso.com, o si no, o si no por WhatsApp, porque, te cuento que acá, viste que no hay, no tenemos línea, es señal de teléfono. ¿Pero tienen Wi-Fi? Tenemos Wi-Fi, que es muy importante, y nos manejamos con WhatsApp, con un mail, nuestro correo, ahí en la página web, está el correo, hay fotos, hay toda información, un poco de la historia de la hostería, fotos de las habitaciones, de comida, de cabalgata, las excursiones, todo, todo lo que querés saber, en una página web. Y despacito, vamos a darle tiempo a la gente, para que anote el teléfono, para comunicarse por WhatsApp. El WhatsApp, es, más 54 9, 2 9 4 5, 6 3, 6 7 8 8. Carlos, muchas gracias por recibirnos. No, por favor, gracias a ustedes, por venir a visitarnos, porque, siempre que viene alguien, nos vamos a recibir de la mejor manera, además, y que disfruten. Excelentemente bien, y estamos viendo, como están casteando de fondo. Recién miro, creo que atraparon una rucha. Sí, vamos a cortar la nota acá, porque nos vamos a castear. A castear un rato. Gracias Carlos. No, gracias a vos.